Hay más esperanza para un necio que para la persona que habla sin pensar. Y con esa frase que me decía mi abuelito que está pero chuladita mi asistente, ¿qué te parece si nos echamos el siguiente piquet? Continuando con la explicación de los chicos de semate de cuarto grado, vamos a explicar lo que es el numeral 3 y el numeral 4, que tiene que ver con la auto-evaluación 2 de la unidad 1. Y lo vamos a explicar de la siguiente manera, esperando que cada uno de los chicos se vayan acomodando en su casita. Ahora, en el numeral 3 dice, coloca el signo, bueno, esto significa mayor que, menor que o igual en cada casilla, según corresponda. Ahora, nosotros aprendimos para la comparación de los números, ¿verdad mi asistente? De que para comparar los números se puede hacer uso de la tabla de valores. Ahora, aprendimos dos pasos muy importantes. Primero, si tienen una cantidad igual de cifra de izquierda a derecha, se compara cifra por cifra. Ahora, como segundo punto, al encontrar una cifra distinta en la misma posición, el que tenga la cifra mayor será el número mayor. Ahora, en este caso, nos vamos a dar cuenta de que este número tiene cuántas cifras. Veamos, 1, 2, 3, 4, 5, mientras que este número tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, este tiene mayor cantidad de cifra que este. Por tal razón, podemos decir nosotros que este número es menor. Por eso solamente vamos a poner este signo, que significa menor que este número. O sea, 60, 047, dicho de otra forma, es menor que 101, 428. Y de esa forma nosotros estaríamos contestando lo que es el literal A. Ahora, en el caso del literal B, mi asistente, veamos. En este número nos vamos a dar cuenta de que tiene, veamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en este número tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene la misma cantidad de cifra. Repito, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, la comparación la vamos a hacer de izquierda a derecha. Y lo vamos a comparar cifra por cifra. Como, por ejemplo, vemos que esta es igual con esta, este es igual con este, este es igual con este. Y este es igual con este. Ah, pero este es diferente con este. Entonces, la comparación la vamos a hacer acá. Entonces, y podemos decir nosotros de que 3 es que es menor que 4. Por esa razón vamos a poner el signo menor que. Y por tal razón, mi asistente, podemos decir nosotros entonces para ir aterrizando de que 945,138 es menor que 945,148. Y para terminar de explicar ya lo que es el numeral 3, pues en el literal C nos vamos a dar cuenta lo siguiente. En este número tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. También en este número tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 6 cifras en ambos. Ahora, entonces, nosotros aprendimos de que si tienen una cantidad igual de cifra, de izquierda a derecha, se compara cifra por cifra. Entonces, lo vamos a hacer así. Este es igual con este. 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 Y este es igual con este. Ah, eso significa que los dos números son iguales. Por tal razón vamos a poner este signo. ¿Qué te parece, mi asistente? Y de esa forma, pues nosotros estaríamos explicando lo que es el literal C. Continuando con la explicación, pues venimos nosotros y vamos a explicar el numeral 4. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Bueno, ahora, colorea la tarjeta cuyo número al aproximar, ojo lo que dice acá, al aproximar a las decenas de millar, a las decenas de millar, de como resultado, en este caso, ¿qué? De como resultado, 280 mil. Ahora, vamos a empezar primeramente con este. Estas son las unidades, decenas, centenas, unidad de millar, decenas de millar. Este es el que vamos a aproximar. Veamos. Y nos vamos a dar cuenta de que el que sigue es mayor que 5. Por tal razón, este se puede aproximar. ¿Cómo? Sumándole 1. O sea, decimos nosotros lo siguiente. 5 más 1 es 6. Entonces, aquí me va a quedar 2. Y ya dijimos que como vamos a aproximar este, ya que nos está diciendo la decena de millar, entonces queda el valor de 6. Ya aproximado a la decena de millar. Y las otras posiciones colocamos 0 según lo que nosotros aprendimos en la temática. Mi pregunta es, ¿da como resultado 280 mil? No, ¿verdad? Por tal razón, esta tarjeta no lo vamos a colorear, ya que dice que coloreamos la tarjeta cuyo número, al aproximar a la decena de millar, dé como resultado 280 mil. Ahora, en el siguiente, veamos. Tenemos acá unidad, decenas, centenas, unidad de millar, decenas de millar, centenas de millar. Entonces, este es el que vamos a aproximar, que tiene que ver con la decena de millar. Luego, el número que sigue es menor que 5. Entonces, este no se puede aproximar. Queda igual. Por tal razón, me va a quedar como. Volvemos a copiar el 2. Dijimos de que queda igual. Y las otras posiciones, pues, agregamos 0. Según lo que aprendimos en la temática. Ahora, mi pregunta es, ¿nos dio 280 mil? No, ¿verdad? Entonces, esta tarjeta no lo vamos a colorear, mi asistema. Ahora, y en el siguiente, veamos con este. Tenemos unidades, decenas, centenas, unidad de millar, decenas de millar, centenas de millar. Pero como aquí dice, al aproximar a la decena de millar, entonces sería este el que vamos a aproximar. Y nos vamos a dar cuenta que el que sigue a la derecha es igual a 5. Por tal razón, podemos, entonces, este aproximar como sumándole 1. Entonces, nos quedaría 7 más 1 es 8. Entonces, copiamos el 2. Dijimos que nos quedaría 8. Y las otras posiciones, agregamos 0 según lo que aprendimos en la temática. ¿Y qué significa eso? Eso significa que nos estamos dando cuenta, entonces, que nos estaría dando 280 mil. Por lo tanto, venimos nosotros y lo vamos a colorear, ya que, donde decía, colorea la tarjeta, cuyo número al aproximar a la decena de millar, dé como resultado 280 mil, que aquí lo tenemos. Entonces, vamos a colorearlo. Ahí no dice con qué color, mi asistema. Nosotros lo vamos a hacer con el color verde. ¿Qué te parece? Y de esta forma, pues, nosotros estaríamos contestando lo que es el numeral 4. Ahora, veamos si el siguiente también se puede colorear, mi asistente. Bueno, nos vamos a dar cuenta que aquí tenemos unidad, decena, centena, unidad de millar, decena de millar, centena de millar. Como dice, al aproximar a la decena de millar, entonces, se está refiriendo a este. Y nos vamos a dar cuenta de que el número que sigue es mayor que 5, por tal razón, este se tiene que aproximar como sumándole 1. O sea, que me quedaría 8 más 1, 9. Entonces, aquí escribimos 2 y dijimos que quedaría 9 ya aproximado a la decena de millar. Y con las otras posiciones aprendimos que se agrega 0. ¿Y qué significa eso? Eso significa que nos estaría dando 290 mil y aquí nos dice 280 mil. Por tal razón, solamente sería esta tarjeta la que se va a colorear. Dicho de otra forma, así no quedaría la respuesta. Bueno, si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.